Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Un programa de televisión antes del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno de 1988, que se celebraron en la ciudad de Calgary, Alberta, en Canadá, presentaba a esquiadores ciegos siendo entrenados para esquiar en slalom. Por imposible que parezca, junto con esquiadores videntes, a los esquiadores ciegos se les enseñaba en las llanuras cómo girar a la derecha y a la izquierda. Cuando dominaron eso, fueron llevados a la pista de slalom, donde sus compañeros videntes esquiaban a su lado gritando izquierda, derecha. Al obedecer las órdenes, pudieron negociar el recorrido y cruzar la línea de meta. Dependiendo únicamente de la palabra de los esquiadores videntes. O era una completa confianza puesta en estos compañeros videntes, o era una completa catástrofe para esos esquiadores ciegos. ¿Qué cuadro más vívido y representativo de la vida cristiana? En este mundo, en realidad estamos ciegos sobre qué curso tomar. Debemos confiar únicamente en la palabra del único que es verdaderamente evidente, Dios mismo. Su palabra nos da la dirección y la guianza que necesitamos para terminar el curso y cruzar la meta final, solamente si nuestra confianza está puesta inequívocamente en el Dios de nuestra salvación. En un mundo donde existe gran cantidad de cosas que nos prometen o nos aseguran un futuro mejor, saber determinar sobre qué o sobre quién depositamos nuestra confianza es un factor decisivo. Existen personas que depositan su confianza en un apellido, en una carrera, en el monto de una riqueza o en alguna promesa sobre el día de mañana. No se nos olvide que la vida es un capítulo temporal y pasajero de nuestra existencia. Hay quienes depositan su confianza en el pronóstico diario del horóscopo para enfrentar el día a día. Esta práctica no solo es común en personas que desconocen la voluntad de Dios. Existen también personas que aún conociendo el evangelio se ven envueltos en esta práctica. La astrología es equivalente a la adivinación, ¿sabías eso? La escritura es contundente contra la adivinación. Podríamos listar una gran cantidad de versículos que nos advierten de no ser partícipes de ello. Veamos por ejemplo lo que la escritura nos dice en el libro de Isaías con respecto a esto. Tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? ¿Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que te den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. Su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. Y todos tus amigos con los que has hecho negocios desde la niñez, cada uno seguirá su propio camino haciendo oídos sordos a tus gritos. Libro de Isaías capítulo 47 versículos del 13 al 15. La astrología y la adivinación no son compatibles en ninguna forma con la fe cristiana. Son como el agua y el aceite porque de ninguna forma se pueden mezclar. La astrología es el sistema de creencias de que uno puede descubrir eventos futuros por cómo se mueven y se alinean las estrellas y los planetas en el universo. Se basa en la idea de que la información sobre la vida de uno se puede revelar a través de los cielos. Muchas personas en todo el mundo han llegado a creer en la astrología por una razón u otra. La razón más común para creer en la astrología es determinar cosas que se desconocen como el futuro, el propio destino personal. Es importante trazar una línea en la arena cuando se trata de la astrología. Los cristianos que creen en parte o en todas las enseñanzas de la astrología deben darse cuenta de que los dos sistemas de creencias son contrarios por completo. Nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestro futuro descansan únicamente en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Durante el transcurso de mi vida he conocido personas que no pueden comenzar su día sin primero consultar lo que el horóscopo les pronostica. El cristiano que se deja envolver en esta clase de prácticas hace afrenta de Dios, porque su dependencia no está en él sino en la astrología. Nuestro bienestar y nuestro futuro dependen única y exclusivamente de quien tiene potestad sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. El Señor ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, sin importar lo que la vida nos arroje por delante. Somos redimidos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por precio, pertenecemos al Padre Celestial y su favor está siempre sobre todos sus hijos. Él ha prometido cubrirnos con su dulce calma y protegernos con su perfecta paz, cuando nuestro corazón descanse totalmente en Él. Tenemos la seguridad de que las promesas de la protección de Dios y su ayuda están disponibles para todos los que confían en su nombre. En el libro del profeta Isaías encontramos una hermosa promesa que fue dada al pueblo de Israel, pero que también tiene validez para ti y para mí y que nos dice así. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Conocemos muy bien las historias del Antiguo Testamento. Los hijos de Israel caminaron por el Mar Rojo, sobre tierra seca, y sin embargo, las mismas aguas destruyeron a los enemigos del Señor. Las llamas que se calentaron siete veces en aquel horno por orden de Nabucodonosor, no chamuscaron un solo hilo de las vestimentas de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres compañeros de Daniel, y sin embargo, consumieron a los que los arrojaron a las llamas de aquel horno ardiendo. Los hijos de Israel se enfrentaron a un enemigo físico en su caminar hacia la tierra prometida, y Dios siempre los protegió. Hoy en día tú y yo nos enfrentamos a un enemigo espiritual, pero su protección y su ayuda es igualmente segura y firme para todos los que son llamados por su nombre. Confiemos en Dios, en su palabra, creamos lo que Dios ha dicho, y descansemos en el conocimiento de que es el Dios del universo quien nos dice a cada uno de nosotros, cuando pases por aguas profundas, estaré contigo. Cuando los ríos de dificultad se arremolinen contra ti, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas ardientes no te consumirán. La verdad de la palabra de Dios ha sido probada por una gran multitud de fieles servidores a lo largo de los siglos, quienes no solo confiaron en Él para su salvación, sino que continuaron confiando en Él a través de todas las circunstancias de la vida. Confiemos en el Dios de nuestra salvación también, cuando nos encontremos frente a la adversidad, porque de todas las cosas Él nos sacará. Esa es su promesa, y su promesa es inquebrantable y fiel. Cuando te encuentres en momentos difíciles de aflicción, recuerda que tu confianza está puesta en quien tiene potestad de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No importa lo que pasemos, Dios mismo dice que estará allí con nosotros. Esta temporada de nuestra vida ha sido particularmente difícil a partir del comienzo del año 2020. Hemos experimentado sentimientos y emociones que estaban enterrados en lo profundo de nuestro corazón, sentimientos y emociones que han puesto a prueba nuestra convicción y nuestra fe. Habla de nosotros pasando por las aguas. Simbólicamente el agua representa las emociones. Dios usa la palabra aguas o ríos como una visión de los problemas que enfrentamos a diario. Tiene mucho cuidado en decir cuando pases por las aguas, porque es inevitable que pasemos por aguas de dolor, de angustia y de sufrimiento. En nuestro camino espiritual enfrentamos muchas dificultades. Aunque experimentaremos dificultades, es importante recordar que Dios promete atravesar esos tiempos a nuestro lado. Así es como estamos atravesando esta temporada difícil en nuestra vida, manteniendo nuestro enfoque en el Señor y creyendo que Él caminará junto a nosotros hasta el final. No estamos solos y no debemos tener miedo mientras el Señor esté a nuestro lado. David, un niño de dos años con leucemia, fue llevado por su madre Débora al Hospital General de Boston, Massachusetts, para ver al Dr. John Truman, especialista en el tratamiento de niños con cáncer. El pronóstico del Dr. Truman fue devastador. Tiene una probabilidad de 50-50. Las innumerables visitas a la clínica. Los análisis de sangre, las drogas intravenosas, el miedo y el dolor. La terrible experiencia de la madre puede ser casi tan mala como la del niño porque debe quedarse quieta, incapaz de soportar el dolor por sí misma. David nunca lloró en la sala de espera. Y aunque sus amigos en la clínica tuvieron que lastimarlo y pincharlo con agujas, se adelantó a su madre con una sonrisa seguro de la bienvenida que siempre recibía. Cuando cumplió tres años de edad, David tuvo que someterse a una punción lumbar, un procedimiento doloroso a cualquier edad. Se le explicó que, debido a que estaba enfermo, el Dr. Truman tenía que hacer algo para mejorarlo. Si duele, recuerda que es porque te ama, dijo Débora. El procedimiento fue espantoso. Fueron necesarias tres enfermeras para mantener quieto a David. Mientras él gritaba, sollozaba y luchaba. Cuando había terminado, el niño pequeño, empapado en sudor y lágrimas, miró al médico y jadeó. Gracias, Dr. Tumann, por mi dolor. Mi querido amigo y hermano, te invito a confiar en el único capaz de guiarnos por los senderos de esta vida. Seguros de su mano, llegaremos a salvo al otro lado de esta travesía que llamamos vida. No permitamos que la influencia maligna en este mundo nos desenfoque de permanecer agarrados de la mano de quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Afiancémonos de su mano porque él nos guiará hasta puerto seguro. Nuestro amoroso y misericordioso Dios, queremos pedir tu ayuda y tu guianza para transitar por las sendas de esta vida. Reconocemos que nuestra condición humana no nos permite ver el futuro, el más allá, y sin tu guianza nos perderemos en los laberintos oscuros de este mundo. Es sólo contigo que podemos atravesar confiados, agarrados de tu mano. Guíanos por la senda de tu justicia, te lo venimos a pedir y a rogar en los méritos inagotables de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.